Luis Villaseñor, director interino del Fideicomiso para la promoción y publicidad de Puerto Vallarta, informó que a partir del primer bimestre del 2022, la aerolínea JetBlue estará conectando a Nueva York con Puerto Vallarta. La frecuencia, horarios, características del avión y comercialización del vuelo Nueva York-Puerto Vallarta con JetBlue se darán a conocer en los próximos meses, pero se ha confirmado que se tendrá ese enlace aéreo entre enero y febrero de 2022. Y hoy justamente tocó a la aerolínea JetBlue, que anunció la nueva ruta a partir del primer trimestre del 2022, tentativo en el mes de enero-febrero, y que esto viene a reforzar la conectividad y el número de asientos al destino para lo que será la próxima temporada de invierno. Indicó que el área metropolitana de Nueva York, con más de 27 millones de habitantes, es un importante mercado turístico, por lo que fue una buena decisión de JetBlue en lanzar el vuelo directo a Puerto Vallarta desde el aeropuerto John F. Kennedy. Preveíamos un retraso en la temporada, y lo estamos viendo ahora con este incremento de varias líneas aéreas, incrementando su capacidad, llegada de otros jugadores, y pues bueno, las ocupaciones que también estamos viendo ya para verano, que pues ya está reservado ligeramente por arriba del 30%, que todavía tenemos días por delante, y pues bueno, que tendremos un mix muy interesante tanto de afluencia nacional como internacional. Por su parte, Scott Lawrence, gerente de planeación de la aerolínea, destacó que con la Alianza del Noreste, finalmente pueden ofrecer a los viajeros en Nueva York lo que han estado pidiendo por años, más servicios de JetBlue y más tarifas económicas a destinos muy deseados como es Puerto Vallarta. Nuestras alianzas globales están diseñadas para incrementar nuestra red y beneficiar a nuestros clientes, miembros del equipo e inversionistas, expresó. Con información de Brenda Beltrán, CPS Noticias.